En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblos, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo. Llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor de la mujer. A la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. La mamá que lo vio nacer, crecer, hacer sus primeros milagros, lo ve sufrir. Ella, la elegida entre todas, no pudo soportar tanto dolor, pero confió en el paso. Seguramente, en ese encuentro de miradas, Jesús pudo conseguir la fuerza y el amor necesario para continuar. Todos juzgaron a Jesús, como muchas veces pasa a nosotros, pero no estaba sola. Su madre conocía hasta lo más profundo de su corazón. Pensemos en aquellas madres que hoy ven sufrir a sus hijos, frente al flagelo del alcohol, la droga y lo hacen en silencio como lo hizo María. Bueno, el Viacrucis acá en la Escuela San José lo organizamos todos los años. La idea es un poco tratar de sensibilizar a los chicos y que puedan experimentar cuáles fueron los últimos pasos de la vida de Jesús, de su pasión. Y todos los años lo vamos, digamos, cambiando, renovando. Cada curso va haciendo cosas nuevas, creativas. Y los chicos lo vivencian de una forma muy profunda, así que por eso lo seguimos haciendo. Es una forma de acercar la fe a los chicos bien para que lo puedan ver. Nosotros venimos ensayando desde el principio de año. Vamos separando los personajes, ellos van eligiendo y armando todo. Lo mismo el coro y la verdad es que sí, se animan, ponen un montón de voluntad, traen su propio vestuario, su propia escenografía, maquillaje. O sea, hacen todo ellos y sale fantástico como sale hoy. Para vivir esta Semana Santa vamos a invitar a toda la comunidad a que nos acompañen en las celebraciones. El jueves tenemos en la Parroquia San Pablo la Adoración, que también está dirigida por los chicos de la escuela. Ya sea el guión, la música, los cantos, está toda la adoración guiada por ellos. Así que los invitamos el jueves a las 20 en Parroquia San Pablo. El viernes también a participar del Viacrucis de la ciudad, que también está organizado por los chicos. Bueno, y llegando, tenemos el sábado la misa de resurrección. Y el domingo de Pascua, en Parroquia San Pablo, después de la misa, 19 y 45, tenemos el Viacrucis, el camino de la luz de ese Jesús resucitado, que también está organizado con los chicos de sexto, de primaria del Colegio San José. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen en estas celebraciones de la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!